No creas que he sentido celo cuando ayer te he visto con otro querer Te juro que no me ha dolido cuando muy juntitos te besaba él No piense que tal vez lo digo porque estoy herida por tu proceder Lo digo con toda franqueza, ya no me interesa ya más tu querer No creas que he sentido celo cuando ayer te he visto con otro querer Te juro que no me ha dolido cuando muy juntitos te besaba él No piense que tal vez lo digo porque estoy herida por tu proceder Lo digo con toda franqueza, ya no me interesa ya más tu querer Celo se siente cuando un cariño está muy cerca del corazón A ti nunca te he querido si solo fuiste loca pasión Que puedo sentir yo celos al verte con otro amor Si siempre has estado lejos y no alcanzaste mi corazón Me echa tú y eso creías No creas que he sentido celo cuando ayer te he visto con otro querer Te juro que no me ha dolido cuando muy juntitos te besaba él No piense que tal vez lo digo porque estoy herida por tu proceder Lo digo con toda franqueza, ya no me interesa ya más tu querer No creas que he sentido celos cuando ayer te he visto con otro querer Te juro que no me ha dolido cuando muy juntitos te besaba él No pienses que tal vez lo digo porque estoy herida por tu proceder Lo digo con toda franqueza, ya no me interesa ya más tu querer Celos se siente cuando un cariño está muy cerca del corazón A ti nunca te he querido si solo fuiste loca pasión Que puedo sentir yo celos al verte como otro amor Si siempre has estado lejos y no alcanzaste mi corazón Celos se siente cuando un cariño está muy cerca del corazón A ti nunca te he querido si solo fuiste loca pasión Que puedo sentir yo celos al verte como otro amor Si siempre has estado lejos y no alcanzaste mi corazón